En el año 2018 cerró con una cifra de 57 víctimas de femicidios en Nicaragua según registros del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. Esta organización también contabilizó al menos 42 femicidios en grado de frustración. Veamos detalles a continuación. Una de las características terribles en todo esto ha sido el nivel de la hazaña, ¿verdad? Es decir, mujeres que ya en agonía fueron violadas, mujeres que después de haber el femicida, después de haberla matado, la violó, ¿verdad? Tenemos muchos casos de que fueron torturadas. El caso de aquí de Altamira donde antes de matarla la quemaron, ¿verdad? Es decir, la brutalidad y el odio de los femicidas se ha seguido manifestando de la misma manera en relación a los años anteriores. Es importante también recordar, ¿verdad?, que en la tragedia de los femicidios hay las víctimas invisibles, que son todas estas criaturas que quedan sin sus madres por esta realidad. Nos encontramos, ¿verdad?, que 89 personas se quedaron sin sus madres, de los cuales 49 son pequeñitos, niños menores de 12 años y 10 son adolescentes. El resto ya son mayores de edad. Y nos preguntamos, ¿qué hace el Estado por todos estos niños? Es decir, estos niños debieran de tener una atención, ya que el Estado, al no proteger la vida de sus madres, pues debiera de hacer reparación de daño, lo cual implica hacer justicia por el femicidio de su madre y asumir a estas criaturas en todos los ámbitos, ya sea educación, atención psicológica, salud. Pero vemos, por supuesto, un Estado totalmente ausente frente a esto invisible de la tragedia de los femicidios. Creo que también es importante señalar que tuvimos 20 mujeres después que cayeron en la jornada de abril, ¿verdad? Estas mujeres no están registradas como femicidio porque creemos que es importante, ¿verdad?, que una comisión independiente investigue cómo fueron asesinadas estas mujeres al igual que los otros caídos en la jornada de estos meses.